Yo quiero en el día de hoy quizás repetir un discurso que yo he venido enarrolando desde que estoy en el Servicio Nacional de Salud, efectivamente casi desde que estoy en cargo directivo en el sector salud, que es el tema de derechos. Yo creo que hoy cuando tratamos un tema como el que abordamos el día de hoy, nosotros no debemos olvidar unos conceptos elementales que yo creo que quizás el sistema sanitario nuestro ha estado de espalda durante muchos años y es el tema de derechos, reitero, el tema de inclusión y el tema de una sociedad mucho más igualitaria. Cuando abordamos un tema tan delicado como es el tema del VIH y el VIHC, nosotros no debemos olvidar esos conceptos. ¿Por qué? Porque durante años nosotros hemos visto como grupos vulnerables de la sociedad dominicana han sido tratados con discriminación en estos temas. Y nosotros consideramos que es importante, importante que sobre todo el sistema de salud, nosotros comencemos a ver estos temas como, reitero, como un tema de derechos humanos, un tema de derechos fundamentales, un tema constitucional. que vamos todos a sentir que las personas que acceden a nuestros servicios son, como yo he dicho varias oportunidades, los dueños de los servicios, la gente que paga para que nosotros le podamos servir cotidianamente y le podamos servir no sintiendo que le estamos haciendo un favor, sino que estamos haciendo realidad y efectivo un derecho. Y en ese sentido, nosotros desde el Servicio Nacional de Salud, que nos corresponde a la parte, una parte fundamental, que es la parte que da la cara frente al ciudadano y a las ciudadanas en estos temas. Nos comprometemos cada día a luchar porque haya menos o eliminación de los estigmas que tradicionalmente en estos temas están muy presentes, tanto en los servicios, en el personal de los servicios. Y no solamente estos estigmas, sino también que desde los servicios de salud podamos lograr una mayor inclusión y un trato con conceptos de derechos para los ciudadanos y ciudadanas que accesan a lo mismo.